La Navidad ya pasó, pero es momento del recalentado con las noticias más importantes de la semana. Papá Noel fue generoso con los fans de SKT, y es que el nuevo super equipo ha tenido buenas partidas en la Caseback Cup. De hecho, tuvo un partido perfecto contra BBQ Olivers, aunque aún falta pulir algunos detalles. Ya podemos darle la bienvenida al nuevo SKT. Recuerda, nunca apuestas en contra de ellos. Aunque claro, todavía hay personas que no están convencidas con SKT. Uno de ellos es Bang, quien comentó que este nuevo SKT no será igual de dominante como en el 2015. En ese tiempo, SKT estaba dos peldaños adelante de todos, pero esta vez no hay mucha diferencia de nivel. ¿Bang tendrá razón? La noche buena fue más amena gracias al equipo de Overwatch. Nuevamente, Kaplan se sentó junto al fuego para acompañarte en la cena de Navidad, y esta vez lo hizo con invitados como D.Va, McCree y más. Sin duda, la mejor compañía para las frías noches de invierno. Y hablando de Overwatch, ¿ya reclamás de tus cajas gratis? Solo tienes que entrar al juego, leer la carta que el equipo de Overwatch dejó para ti y abrir tus regalos. Aunque claro, nada te asegura sacar ese skin de Junkrat que tanto quieres. Es la hora sad. Ambition, campeón mundial y protagonista de Rise, colgó el mouse luego de un Worlds para el olvido. El ahora ex jungla de Gen.G confirmó la noticia en su stream, agradeciendo a sus fans por el apoyo. Ahora parece que está por dedicarse a Twitch, ya que no tiene intenciones de regresar a la LCK. Este segmento fue presentado por HyperX. Todos somos gamers. No olvides suscribirte, golpear la campana y visitar CódigoYesPorts.com. Si buscas más poder místico, visítame en Facebook como RewenMasterX. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete!